Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. La familia Lin hace varios años reside en la ciudad de La Plata, donde montó dos supermercados. De regreso de sus vacaciones en China, decidió mandar a sus dos pequeños hijos de 5 y 7 años a la colonia de vacaciones de El Lincoln, que tiene su predio ubicado en la calle 518 entre 135 y 137. En el día de ayer, el padre, Fabián, recibió la peor noticia. Su hijo se había ahogado en una de las... Hicimos una marcha de 46, 63 y 4 del domicilio hasta acá, hasta la institución. Nos encontramos con las puertas cerradas, con un cartelito cerrado por duelo, pero bueno, ninguna autoridad. Y tengo entendido que no tenemos explicaciones alguna y no tenemos realmente una explicación. Lo que yo no encuentro explicación, el padre tampoco, es habiendo dos piletas, una chiquita y una grande, que al nene se haya ahogado en la grande, y no por un acto inseguro de la criatura, sino por una condición insegura que le pusieron los profesores de la institución. ¿Por qué lo digo? Me baso a los hechos y a las pruebas que hay. La medición que se hizo en la pileta correspondiente a la pileta grande, la altura mínima que tiene profundidad, es casi idéntica a la altura de la criatura. Estábamos durmiendo y de repente fue una explosión que nos hizo saltar de la cama. Literalmente, lo que pasó con este auto, este Peugeot, que voló, venía a muy alta velocidad, impactó contra el frente de esta vivienda, donde los dueños de esta casa estaban descansando, tres y media de la mañana. Pegó contra todo el frente de la casa, todo el frente de la casa. Se llevó puesto la columna, se llevó puesto la garita del gas, la reja, todo lo que tenía delante. Venía muy fuerte. El chico aparentemente estaba bien, dolorido, pero bien. No sé si habrá ido a hacerse ver a la clínica o algo, pero de acá salió bien. Yo hace un año ya sufrí un inseguridad, entraron a mi casa, pero bueno, ahora cada vez está peor, nadie hace nada, llegan las denuncias a la comisaría y ahí quedan. La misma policía anda de noche, a los pibes que andan en las motos por todo lo molestando, yo he visto, los paran y no sé si los que están ahora los anteriores, les sacan lo que tienen y les dicen tomate nada, no te quiero ver más. La gente está cansada, entonces pasan las cosas que pasan. Cuando hay ausencia por parte de la policía y del Estado, la gente quiere tomar justicia por mano propia. Aquí en este lugar, anoche estaba pactada la cuarta reunión entre vecinos de Arturo Seguí. El eje de esta reunión era la inseguridad, los robos, que son a diario según lo que marcan los vecinos. Ya esto empezó hace unos cuantos meses, ya empezó, ustedes se acuerdan, el caso del nene que salió a correr el chorro para defender al abuelo. Fue más o menos en el mes de junio y bueno, después siempre así, chitos aislados. Y ahora, bueno, ayer a la mañana, asaltaron una señora acá en la cuadra. Bueno, lo cierto es que el barrio se ha vuelto así, seguro. Y sí, porque hay una casa ocupada, viste, acá atrás y donde está el auto de ella que estaban tomando las huellas. Y esa gente arrancó bien, pero se ve que se van rotando los que vienen ahí, viste. Entonces ahora sí, viste, chorean, se van, vuelven, chorean, se van, vuelven. Es un aguantadero, esa es la verdad, pero ¿cómo hace eso? Cuando ingresamos el turno de la tarde, ellos pusieron una cadena y candado y no lo dejaron ingresar. Bueno, después un compañero tomó la actitud de encadenarse al apilador. Estuvo 12 horas, donde después, esto pasó en el juzgado federal número 3. Y bueno, el juez dio la orden de suspender la carga, ahora el barco no se está cargando. Y en estos momentos está el secretario general y el compañero que tomó esa actitud de encadenarse. Están en tribunales a los efectos que le iban a preguntar cuál era el problema que estábamos llevando. ¿Hubo despedidos? Copetro rescindió el contrato a la empresa tercializada que estamos trabajando nosotros. Entonces hay incertidumbre de seguir, de poder llegar a perder la fuente de trabajo. El 2 de enero se notifica al Ministerio de Trabajo una reunión con parte del municipio y la directora del cementerio, donde se nos dan los 5 potulantes de los régimen de horario que estábamos reclamando. Resulta que ahora llegamos a fin de mes a cobrar y 3 días antes se hacen modificaciones donde nos sacan dos compañeros que son sepultureros, que no le dieron el régimen. Y la verdad, nosotros lo que hicimos fue hacer una denuncia antes sin cumplimiento por parte de la gestión. Y bueno, en la asamblea con los compañeros decidimos hacer mañana una radio abierta con retención de tareas para reclamar este incumplimiento. No solo eso, sino todos los reclamos que veníamos reclamando hace tiempo que son el tema de los régimen de horario, los contratos, mejores condiciones de trabajo, el tan solo hecho de no tener, ya te digo, internet en administración, el de no tener ventiladores, el de todavía no arreglaron los baños ni siquiera. Y hoy es un día histórico en nuestra ciudad. Un día muy esperado, porque estamos inaugurando una obra que nos va a quedar para siempre. Una obra que tiene una enorme sensibilidad. Desde el minuto uno que asumimos, siempre fue nuestra prioridad con la provincia culminar con las obras hidráulicas. Obras troncales como estas, importantes como estas, que son hoy, actualmente acompañadas por las obras complementarias, que son ni más ni menos obras, que se ven mucho menos, pero que sirven para conectar todos los barrios de nuestra querida ciudad en este cauce, el arroyo elegante. En la provincia de Buenos Aires hoy es un día de alegría, porque la parte más importante de la obra de la región La Plata, la obra más importante en materia de hidráulica, hoy está terminada. Vamos a seguir trabajando, haciendo conductos secundarios, vamos a seguir haciendo obras complementarias, pero estamos hablando de los aliviadores 31, 143 y Arroyo el Gato. Y cuando estaba cruzando este puente, que es parte de las obras, el intendente me hacía acordar que no hace mucho tiempo atrás, hace solo tres años, en el 2015, yo estaba con un bote con él. Más bolsas, significa más bolsas de comida, significa más vivienda, en este caso son casillas que estamos otorgando, más materiales que a veces cuando no pueden alquilar, porque hoy nuestro intendente está atendiendo un montón de personas que no pueden ya pagar un alquiler, entonces vuelven a sus hogares primitivos o de la casa de una madre o de un padre, y por ende necesita chapas o algunos ladrillos como para decir, bueno, hacemos otra visita para albergar esta situación caótica que estamos pasando en el país. Para eso necesitamos, porque, ¿cuál es el tema? Si bien esto normalmente el Ejecutivo lo hace a fin de año, cuando los recursos a veces son más porque recaudamos un poco más. Había gente herida, gente fallecida, chiquitos, un chiquito, y fue feo, fue feo la experiencia de vivir todo eso en un ratito. Yo estaba lastimada, no me había dado cuenta, estaba lastimada de brazos, y me dolía mucho la espalda. Y el chico que venía al lado mío se ofreció a ayudarme a entrar para ayudar a sacar al nene, porque estaba atado y yo no llegaba y no me podía mover. Y cuando lo soltamos el nene gritó. Entonces me di cuenta que estaba bien, pero a la vez estaba golpeado, asustado. Y bueno, yo por cuidarlo a él, es como que no le di importancia a lo que me pasaba a mí. Entonces en todo momento lo cuidé. Vino un camionero que estaba en la ruta y nos ayudó. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. Neumáticos Bermúdez.